Las tardes cambian, las tardes se renuevan. A las 14 llega a intrusos en el espectáculo en vivo. Jorge Real recorre la farándula con una propuesta completamente renovada y ahora en directo. A las 16.30, guardián de tu amor. Ser el custodio de una poderosa mujer lo llevó al amor. A las 17, cuando me enamoro. Todo comenzó como una venganza, pero ahora las reglas del amor lo han cambiado todo. A las 18, la acción, la aventura y el humor lo animan todo. Batman, el hombre araña y los pingüinos de Madagascar. A las 19, una familia que no necesita presentación, los Simpsons. A las 19.30, me duele cuando me río. Un estreno imperdible para disfrutar sin pausa. Entretenimiento 2011. De lunes a viernes, las tardes cambian. En el 10, el canal uruguayo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!